Y ahora después de escuchar sobre las reglas y las especificaciones técnicas del EcoShell Marathon 2014, vamos a hablar con Ethan Bivert, el piloto, el jefe de uno de los equipos del Evansville Mater Dei High School en Indiana. Aquí está la entrevista. Sí, cuatro años. Sí, cuatro años. ¿Cómo ha estado en el pasado y cómo ha estado haciendo este año? Nos avanzamos lentamente cada año. No creo que nunca tuvimos una vuelta a la que no lo hicimos tan bien como el año anterior. Así que creo que estamos haciendo bastante bien este año. No hemos ganado el registro anterior, pero creo que podríamos llegar. ¿Cuál fue ese registro? Estaba 600.1 miles per kilowatt-hour. Es increíble. ¿Qué tipo de car es este? Porque hay diferentes categorías. Sí, este es un prototipo de battery electric. Es más pequeño, tiene tres ruedas. Y funciona de batería y es cargada por solar. ¿Qué significa este programa para ti como estudiante? No solo para este año, sino para los últimos tres o cuatro años. Por ejemplo, 10 o 15 años. Bueno, este es un buen paso de ingeniería. Incluso si no vas a entrar en ese negocio, te ayuda a enseñarte y aprender más sobre el aspecto de construir cosas. Y lo que significa cómo te sientes después de construir algo. Es un buen feeling. ¿Qué es también manejando el equipo? Porque esto es como un entero. Hay muchas personas que se hacen alrededor. Y a veces se hacen bien, a veces se hacen bien. Y a veces tienes que manejar eso, ¿no? Sí, el manejamiento tiene mucho que ver con el equipo. Si no tenías un capitán, entonces el auto y el equipo se despedirían. Así que sin un líder... Un líder realmente ayuda. Me ayuda a todos a trabajar juntos, trabajar juntos en el auto y trabajar perfectamente. Y además de seguir los pasos de tu hermano, quien lo hizo antes de ti, ¿cómo funciona en la escuela? ¿Es que empiezan a la gente a venir? Porque es una actividad extra, ¿no? Sí, es una actividad extracurricular. Y no tenemos mucha publicidad de la escuela. Es como un club extracurricular, que no se han visto mucho por la escuela. Pero definitivamente ayudan a algunos. Así que eres un tipo de héroe en tu ciudad. Para hacer este tipo de cosas? Sí, me gusta mucho. Yo soy pequeño, así que no estaba realmente obligado a hacerlo. Pero, bueno, yo estaba sentado a hacerlo. Y yo he creado y me encanta. Es mucho divertido. Así que has estado aquí tres o cuatro días ahora. Y es casi el final de la competición. ¿Cómo crees que te acabas de hacerlo? Espero que nos ganamos el record de los últimos años. Mi batería está bajada ahora mismo. Me olvidé de la charla de la noche. Esa es mi culpa. Creo que probablemente nos ganamos el record de los últimos años. Así que aprendiste de todo. Sí, aprendiste de tus errores. Sí, excelente. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Dónde hay una página web o algo que la gente puede seguir en tu escuela o tu equipo? Puedes ir a la página de Facebook. Tenemos Marday SuperMallage. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y felicitaciones. Tal vez te veré en unos años trabajando en una gran empresa como Audi, o Mercedes-Benz, o Porsche o algo así. Sí, sí. Gracias. 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 Este programa fue una producción de National Latino Broadcasting.